Abascal anuncia una moción de censura contra Sánchez en septiembre y llama al PP a apoyarla. PP y Ciudadanos rechazan apoyarla al considerarla inútil y una maniobra de distracción que beneficia al PSOE. Sánchez destaca el papel de España en la negociación europea al impulsar la deuda común, marcamos el camino. Asegura que España ha tenido una posición constructiva y empática, algo que ha reclamado al resto de formaciones políticas. Intentaré ser breve porque para las horas que son, si alguno ya de por sí muerde con hambre, pueden llegar a morder mucho más. Dos comentarios. Celebrar, Esquerra Republicana, el grupo de Esquerra Republicana hoy aquí celebra dos buenas noticias. La primera es la moción de censura que ha planteado, que ha anunciado la extrema derecha, moción de censura contra mí, dicen, no sé exactamente por qué. Dicen que es después del verano para que la gente le pueda hacer llamadas. Yo les recomiendo que hagan un grupo de WhatsApp, moción de censura y seguramente en un par de horas sabrán quién les apoya y quién no. Pero bueno, celebrar que presentan una moción de censura y que utilizan mecanismos democráticos, porque ustedes antes las mociones de censura las hacían con tejero. Entonces, nos alegramos que utilicen mecanismos democráticos de una vez por todas. También celebramos que dejen de culpar al 8 de marzo, porque hasta ahora lo que sabíamos aquí por ustedes es que el inicio de la pandemia mundial era por culpa de las manifestaciones feministas en España el 8 de marzo. Ahora empiezan a culpar a China, lo tendrán que demostrar. Pero vamos, también nos alegramos de que dejen de criminalizar al movimiento feminista. Señor presidente, usted nos pregunta que qué hubiéramos hecho Esquerra Republicana o que no le quedaba clara nuestra posición. Nosotros no hemos estado ahí, simplemente hemos expresado dudas y sobre todo lo que seguro que hubiéramos intentado es que hubiera habido menos aplausos, y a mí me gusta, prefiero que la gente se le aplauda en lugar a que se le insulte, pero hubiéramos preferido menos aplausos y más explicaciones. Usted, señor presidente, dice que no existe una condicionalidad o un freno o una especie de veto. El acuerdo así lo contempla de una manera u otra. Y yo le quiero preguntar porque usted se va a lo bonito, a la transición ecológica, pero entiendo que puede llegar a intentarse algún recorte o algún freno en función del plan que España presente por parte de Alemania, de Francia, quizá Austria, quizá Dinamarca, quizá Holanda, quizá Hungría, quizá Polonia. En esta Unión Europea en la que la buena, y ojalá este país tuviera una derecha así, pero que la buena es Merkel, pues quizá nos podemos esperar que intenten que se recorte de alguna manera. Nosotros, así lo decimos, creo que ustedes también deberían reconocerlo porque habrá que afrontarlo y esperemos que la izquierda lo afronte unida. Usted utiliza el argumento sempiterno de que nosotros pactamos con la derecha catalana y que usted tendría vía libre para pactar con la derecha de ciudadano. Yo soy un poco sospechoso de ser siempre amable con las contradicciones que supone nuestro pacto con la derecha catalana, pero siempre respondo con lo mismo cada vez que me dice esto, que es prácticamente en cada debate. Ustedes pactan o gobiernan con convergencia la tercera institución de Cataluña, que es la Diputación de Barcelona. Y de hecho la pactaron para que no la tuviera Esquerra Republicana, para que no la gobernara Esquerra Republicana. Son lentejas. Esto es así. Y nosotros con la derecha catalana hemos pactado en Cataluña un impuesto a las nucleares, un impuesto a la blanca, una renta mínima garantizada y hace muy poco unos presupuestos de la Generalitat con un espacio poco sospechoso de tener la foto de Puyol en la cartera como los comunes. Ojalá, ojalá este país hubiera una derecha así. Usted habla de la razón, de que quizá el señor Valle a veces tiene razón, si no yo. ¿Saben quién hoy tiene más mala razón que nunca? Montse Bassa. Montse Bassa. Montse Bassa. Nuestra compañera, mi compañera Montse Bassa. ¿Y saben por qué? Mientras ustedes se estaban aplaudiendo aquí a primera hora, yo me sentaba en el escaño y Montse lo primero que me ha dicho es, el abogado acaba de llamar a mi hermana Dulós para que se prepare la mochila. ¿Por qué entra en la cárcel? Nadie tiene más razón que ella hoy aquí. Y nosotros lo que les pedimos simplemente es que no callen, que no callen frente a esto, tanto los unos como los otros. Porque sí que es cierto que hay un poder judicial, sí que es cierto que hay un deep state que nos ha declarado la guerra, a nosotros y a ustedes. Y, perdónenme, pero con un hilo de tweets y con una intervención del señor Asens, que agradecemos, pero con una intervención de un minuto y medio, les puedo asegurar que no lo frenamos, ¿eh? Que no lo frenamos. Señor Rufián, tiene que terminar. Acabo. Hoy los apóstoles del cuanto peor mejor están celebrándolo. El ojo por ojo al final significa que todos acabaremos ciegos. Créanme, señor presidente, si seguimos así, si siguen así, nos vamos todos al carajo. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Gracias. 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 Gracias.